Muy buenas Bueno, pues primero pedir perdón porque el fin de semana no hice vídeo como suelo hacer Y es porque he estado muy liado, ha sido cumpleaños de mi hija He estado preparando estos pajaritos porque surgió un concurso Al que no iba a ir Y bueno, pues he preparado unos pajaritos para llevarlos al final Nada, cerraba el concurso, hoy es viernes, cerraba el concurso el martes, creo, las inscripciones Día festivo y justo el martes los inscribí Así es que tengo esos tres por ahí preparados Tengo por aquí un rojo a la blanca Mirad, habéis visto qué jaulas, estas jaulas están muy bien Son de esta empresa, ya sabéis que a mí no me paga nadie nada, como siempre Son jaulas de papel, son desechables Son las típicas que tienen en los concursos Bueno, pues las compras, no me preguntéis precio, podéis mirarlo en la web Porque sé que no eran muy caras, pero yo creo que merece la pena Las podéis utilizar para la temporada de concursos Pesan muy poco, yo las tengo pegadas a la pared Con cinta de doble cara para no hacer agujeros Y lo que tenemos es el frontal, los palos, los comederos y el bebedero Que eso sí que lo aprovechamos de un año para otro Entonces tengo ahí unos pajaritos ¿Veis qué bonito es ese rojo a la blanca? Uy, perdón, rojo mosaico Luego tengo rojos a la blanca Voy a llevar unos roste también Vale, unos roste, que a todos ellos ya los habéis visto Y nada, el tema de las sesiones, la verdad que bastante bien Estos ya están todos preparados Se van para el amigo Ángel de Florida Van a tener un viaje largo Por aquí, esta tarde, también salen un par de ellos Aquí también Por aquí ya no hay nada, evidentemente Ahí tengo otros dos rojos apartados porque ya no tenía más jaulas de concurso Aquí tampoco tenemos nada ya Bueno, poco a poco ahora habrá que empezar con la temporada de cría Habrá que ir preparando todo He metido luz a este lado del aviario Pero bueno, ya contaré más cosas En el vídeo ya de repaso semanal ¿Vale? De cómo van los pajaritos, de la alimentación De qué es lo que vamos a hacer ahora De qué les estoy poniendo Tengo que limpiarlo porque no he hecho nada Evidentemente, así que hoy que es viernes Vamos a recoger los pájaros Vamos a meterlos en el transportín Y nos vamos a ir al concurso ¿Qué alimentación les estoy poniendo? Pues complejo vitamínico Porque ahora van a pasar una semana allí Quiero que estén todo lo mejor que puedan Y pasta de cría Con pigmento Luego allí ya no les van a poner pigmento Les van a poner pienso Que es lo que yo he dicho que comen Y ya está Y esperamos Bueno, por lo menos que estén allí Que la gente disfrute de los concursos nuevamente Por lo menos por el tiempo que nos dejen Porque sabemos que esta afición Por lo que se ve Está abocada a que nos la acaben quitando Según las últimas noticias Pero bueno, ya hablaremos de eso en el vídeo semanal Y trataremos de hacer que Entre todos eso no sea así Aunque me parece a mí que lo tenemos un poquito difícil Venga, pues voy a cortar aquí Si no, empalmo luego este vídeo Con el repaso semanal Y listo Y así os entretengo más ¡Hala! ¡Chao! Bueno, pues compañeros Ya tenemos a los pajaritos en su sitio Como veis tengo este transportín Que me echaron hace dos reyes Lo que pasa es que No lo he podido utilizar Porque el año pasado no hubo concursos Vamos a utilizarlo ahora Ahí tengo seis pajaritos Y aquí tengo los restantes ¿Vale? Hay un poco de todo La verdad es que la imagen es muy bonita Pero no quiero ni que se estropee Bueno Les he metido en el fondo Virutas de estas de serrín Vamos a taparlos Llevo marfil Llevo intenso Llevo goloste Llevo mosaicos Ya sabéis de los míos Con bastante rojo Y bueno Aquí he metido un poco Los dos mosaicos Que creo que están un poquito peor Y aquí van los Los que creo que van un poquito mejor Pero bueno Vamos a ver qué sucede Ya os contaré Qué tal va la cosa Seguramente Ya digo No me lleve ni uno Pero bueno Lo importante es participar Y generar afición Venga Vamos para el concurso Tapo esto Y ala De camino Bueno Compañeros Pues hoy es sábado Como sabéis Ayer Llevé los pajaritos A concurso Mirar las jaulas Están vacías Todas Preparadas ya Con su Bueno Su bebedero vacío Claro Lo acabo de recoger Del lavavajillas Esperando a que ya lleguen Los pajaritos Para recuperarles Porque después de un concurso Y más de este concurso Que van a estar una semana Hace falta recuperarles Les quiero llevar A un segundo concurso Pero Sin Sin Dañarles O sea Si yo veo que un pajarillo No Está Pues en condiciones No le voy a llevar Evidentemente Porque Un concurso Y además de una semana Sufren bastante Y hay alguno de ellos Que quiero utilizar Como reproductor seguro 100% El año que viene Y Y no podemos jugárnosla ¿Vale? Y Y pues nada Poco más que contaros Aquí ya tenemos Todos los pájaros Sin pigmentación Creo que ya Lo dije Pero todos están Sin pigmento Hoy les he puesto El Fast Multipower Creo que lo mencioné También Aquí tengo unos pajaritos Que van a ir Para el amigo Ángel De Florida Que Bueno Pues que le voy a mandar Unas parejitas Eh Esos de ahí Que los tengo apartados Y otra de por aquí Que también le tengo que hacer Con una parejita De sobre año Que esa Va de regalo para allá Y nada Me hace bastante ilusión La verdad es que Me queda poco ya Que ceder Porque lo que no está Ya vendido Está prácticamente apalabrado Y Y hay poco más De mosaicos nuevos Me queda únicamente Una pareja Ayer también estuve Con mi amigo Miguel Que hembra más bonita esa Macho no me gusta tanto Pero la hembra Si me gusta bastante Estuve como digo Con mi compañero Mi amigo Miguel Que desde aquí Le mando un saludo Pues de esa gente Que conoces En este mundo De la ornitología Que Que es muy sano Y que son Gente súper maja Así es que Nada Pues espero que tenga suerte Con los pajaritos Que le llevé ayer Y mirad Aprovecho para enseñar Unos pajaritos Que me traje de Portugal Creo que ya los enseñé Pero No sé Por si acaso Mirad que pájaros Son pájaros Los también me gustan Es una línea Como digo Que viene de Portugal Por eso vais a ver Que todos ellos Tienen la anilla roja y verde Que es La bandera de De Portugal Están todavía muy nerviosos Llegaron hace un par de semanas Les tengo Tres semanas Creo que hace ya Les tengo ahora aquí Ya metiditos En su Jaulón A todos ellos Machos y hembras Y bueno Pues espero Como dije Hacer Una línea Mezclada Entre Estos Y los míos Es una línea Bastante similar Porque son pájaros Con mucho Muchas Zonas de selección Mucho lipocromo Pero la mayoría De pájaros Que quiero sacar Este año De rojo en mosaico De esta línea Van a ir En esta línea Sin mezclar nada Luego ya El año siguiente Ya Tocaremos algo Con los míos Pero Evidentemente Una o dos puestas Tengo que sacar De una pareja Mixta De los míos Y de esos Quizá con alguien De sobre año Alguno de sobre año De los que tengo Todavía No lo sé Tengo que mirarlo ¿Vale? Eso es Aquí hay gente De todo tipo Hay gente que sabe Un montón De genética Yo no tengo Ni idea La verdad Y Yo tampoco Me guío Por Muchas Reglas Que tiene la gente A la hora De hacer parejas ¿Sabéis por lo que más Me guío yo? Por la intuición Porque Como digo No soy ningún experto Ni en genética Ni nada Entonces Trato de seguir La regla De la compensación Y nunca Junto dos pájaros Que sean muy guapos Los dos Macho y hembra Porque esto pasa Como en la vida real Muchas veces Una pareja De guapo Y guapo Pues tiene unos hijos Muy feos Y luego ves otra pareja De feo y feo Y tiene unos hijos Muy guapos Pues esto pasa Un poco lo mismo Así es que Yo procuro Hacer Uno Que compense Las cosas del otro Y a lo mejor De la pareja De hecho pasa siempre así De la pareja Que ves Que ni fu ni fa Te saca Unos pájaros Espectaculares Y luego a lo mejor Esos pájaros Espectaculares Dices que Dices que buenos son Les voy a juntar ahora Entre espectaculares Con espectaculares Y te sacan una mierda Eso es así Pero bueno La verdad es que Con lo que tengo este año No estoy No estoy Insatisfecho Por así decirlo Bueno Mis pájaros están ahí Los que he considerado Más preparados En el concurso De 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 Alovera Como dije De Villa de Alovera Que desde aquí Mando un saludo A Un compañero Seguidor Suscriptor Del canal Que me saludó Pero no No tengo el gusto De conocerle Ni saber como se llama Si no le he mandado De aquí un saludo Pero bueno Él sabe quién es Y no he llevado Esta hembrita Corona De Gloucester Que yo creo que tiene Buena pinta Pero que todavía Le falta mudar La corona Entonces todavía Yo he considerado Que no la tengo que llevar Pero probablemente La lleve al Alcázar de San Juan Que es el segundo Y último concurso Que voy a hacer No voy a ir a nacionales Y mucho menos a mundiales Porque yo no tengo nivel Porque yo no tengo nivel para eso Ni tampoco nivel para nacionales Pero no iría Porque no me gustan Esos concursos tan grandes Y menos con la que Está cayendo Que están jugando con nosotros La verdad Tanto lío Y tanta Historia Que uno ya no sabe Yo ya estoy desconectado La verdad De todas esas noticias De De Asociaciones Y de que si la com Y que si Paso del tema Prefiero ir a los pajaritos Y ya está Cosas que os tengo que comentar Por cierto Estos comederos Que cogí de moldes aves Para mí Están fenomenal Yo sí Creo que si los colocas bien No tienes problemas Con las heces en ellos ¿Vale? Se me ha dado el caso De algún pájaro Que siempre Le da por dormir Ahí En el comedero Es raro, ¿eh? Pero sí que tengo un par de ellos Que duermen en el comedero Y por supuesto Defecan cuando se despiertan En el comedero Eso sí es un problema Pero No le veo tanto problema A estos comederos Vienen muy bien Sobre todo para épocas En las que No puedes atender el aviario Durante tiempo Pues esos comederos Tienen bastante capacidad Y te vienen muy bien ¿Veis? Yo ahora mismo Para estos pajaritos Que tengo aquí Para estos cinco machos Pues tengo estos dos comederos Y van estupendamente ¿Cuál es el problema? Que me he dado cuenta Este año De ese problema Claro, yo no lo sabía Es la primera vez Que los utilizo Pues os lo digo Por si acaso Utilizar esos comederos Siempre que no tengáis pigmento O sea Pájaros de sobre año Unos que Ya sepáis que Por lo que sea No les vais a pigmentar Pero si son pájaros Que queréis llevar a concurso No los utilicéis Os digo por qué Los pájaros Cuando se ponen a comer Muchas veces En el giro Rozan con la cola Ahí Y siempre se quedan Y siempre se quedan Algunas partículas De pigmento En el borde del comedero Porque claro Ellos comen ahí Entonces alguna partícula De pigmento Cae ahí en el borde Del comedero ¿Qué sucede? Pues si se acaban De bañar Y están mojados Y pasan Al lado del comedero La cola se les pone Roja Pero roja Roja Han habido pájaros Que yo he dejado De llevar a concurso Solamente porque No les he podido Quitar el Mira Ese de ahí Yo no le he llevado Porque Y a otro de al lado Porque tienen la cola Roja Ojo No es roja Que le haya crecido La cola roja Porque Los padres Se la hayan arrancado Y al crecerle Ya con pigmento En el organismo Le ha salido roja No Es que está Roja Tenida De rojo Y eso no se quita Vamos Ya le he probado yo A darle bien Y no hay manera Pero bueno He tenido Para llevar a los concursos Y os digo Ya tengo los resultados De los concursos Mi hija Ha pillado Tres premios Creo que han sido La verdad es que no No lo sé Si es un tercero Un segundo Y otro segundo Mirad La luz de luna Ya se está encendiendo Ya he cambiado de tema Siempre me pasa lo mismo ¿Por qué se está encendiendo? Porque empieza El anochecer Porque son las cinco y media Y anochece A las seis Entonces empieza el anochecer Encendiéndose la luz de luna Y apagando progresivamente La luz de día Bueno Terminamos rápido Como decía Mi hija ha pillado Tres premios Ha pillado Un tercero En rojo mosaico Los dos rojo mosaicos Que llevábamos Aparte de ese Uno mío Y otro suyo No han pillado premio Pero bueno Tenemos un tercero Que para la cría Como sabéis Que he tenido este año ¿Qué cría he tenido yo Este año de rojo mosaico? Muy mala Muy bien Porque lo sabéis Porque me seguís Y sabéis Como ha sido la cría mía De rojo mosaico Bueno pues Aún así Logramos llevar Tres pajaritos Y uno de ellos Ha hecho tercero Entonces estoy contento Tercero con 90 puntos Estoy contento Y además estoy contento Por ella Porque es el primer concurso Al que va Y ha pillado tres premios Ha pillado también En la categoría De rojos a la blanca Intensos Y creo que también Ha pillado en la categoría De rojos a la blanca Nevado ¿Vale? Y aquí tengo mis premios También Que me los acabo de imprimir Este es uno Uno de los rojos mosaico Que llevaba Nada 88 puntos Y aquí tenemos Rojo a la blanca Categoría de intensos Concursaban todos Los marfiles Y los no marfiles ¿Vale? Bueno pues ahí hemos pillado primero Esto es una planilla Para que lo veáis He pillado también En intensos Segundo O sea He pillado primero Y segundo En intensos He pillado Primero en nevado Primero en nevado Mi hija ha pillado El segundo en nevado Y en Gloucester En En Consor He pillado primero Y he pillado segundo Y no ha habido más Pero bueno Yo desde aquí Desde mi humilde aviario Quiero Dedicar este vídeo Y estos premios Todos ellos A mi amigo Javier Pérez de la Torre Desde aquí le mando El abrazo más fuerte Que pueda dar Y decirle Que es que Los premios De Gloucester No son míos Son todos suyos Pero los de Gloucester Más ¿Por qué? Pues porque No solo es que Él te enseñe Es que el tío Es un tío generoso Las dos parejas Las dos parejas Que yo tengo Que son los padres De los dos bichos estos Son suyas No tiene mérito mío Yo solamente Les he echado a criar Él Es el verdadero Maestro De los Gloucester Y el que me dio Esas dos parejas Para que yo las echase a criar Y además Las junté Como él me dijo Yo tenía Suyos Dos machos Y una hembra Y yo puse Una hembra mía Bueno pues ahí tenemos Los resultados Y Javi Desde aquí Tío Pues que eres muy grande Y que Que ya verás Como la semana Que viene Allá para finales Estás otra vez Escribiendo Ahí al Whatsapp Cosas Y estamos otra vez En contacto Y estás pensando ya En las parejas De este año Así es que nada Te mando un abrazo Desde aquí Mucho ánimo Y ya verás Como va a salir Todo estupendamente La operación esa Está chupa para ti Porque eres un fenómeno O sea que eso Van comido Y nada Ya verás Como con esta hembra Que tengo yo aquí También pillo algo A ver si termina de mudar Y Poco más compañeros Nada más que deciros Ya os he dicho bastante Que Concurséis Que está muy bien Que es muy bonito Que reconforta mucho Que por lo menos Sirve para saber Si vamos bien O vamos mal Porque la planilla De enjuiciamiento Al final Es lo que vale Que por cierto No veo nada De De cabeza grande Yo pensaba Que iba a venir Algo también Pero no viene Nada de De cabeza grande Y Y bueno Pues nada compañeros Que Un saludo Hola Nos vemos Chao Hola ¡Gracias!